Bien amigos, seguimos en Cartagio precisamente con los exdirigentes de Construcción Civil y exintegrantes del Frente de Defensa, don Néstor Bocanegra y don Pedro Polo, quienes han venido de cerca fiscalizando las obras que han pasado en gestión de exautoridades. Y vamos a centrarnos precisamente en la obra de agua y alcantarillado del sector Tupac Amaru en Chiquitoe, donde al parecer se detectaron observaciones en el año 2012. Vamos a iniciar esta entrevista con Néstor Bocanegra. Iniciamos con Néstor Bocanegra para que nos pueda resumir sobre las observaciones detectadas en el año 2013. Bueno, muy buenos días, guerra y público en general. Bueno, acá estamos escuchando un problema de acá de Tupac Amaru sobre el alcantarillado, que hasta la fecha no solucionan el problema del agua. Pero esta obra que se ha iniciado desde 2012 es una obra que la municipalidad lo hizo directamente. ¿Esto fue en el segundo periodo de don Felipe Cerro? En el segundo periodo de Felipe Santiago Cerro. Si no recuerdo, Néstor, hubo problemas en esta obra. Claro, porque los mismos vecinos denunciaron en una asamblea pública que al observar ese, el primero, el primer etapa, segunda etapa, de que estaba inconclusa la obra. Inclusive, no se respetó el expediente. Claro, inclusive no se llegó a comprar la bomba de agua, hay un montón de cosas. Pero ahí te digo, lo que yo quiero aclarar es que esto se ha venido manejando desde el comienzo de su gestión de Santiago Cerro. Y eso demuestra que lo sigue haciendo. Porque he escuchado por la televisión que él va a observar si en verdad tiene, ya terminó de tiempo para que pueda, creo que está con la idea de hacer otro pozo, otro tanque elevado, ¿no? Entonces, veo que él está actuando de una manera a espaldas del pueblo. O sea, como ha ejecutado la obra directa, veo que en la forma que lo ha ejecutado la obra, no con una calidad que verdaderamente debe ejecutarse un pozo de agua. Y verdaderamente que la gente de Tupac Amaro tenga pues el agua verdaderamente. ¿Cómo se evalúa la construcción de un nuevo pozo? Claro, eso lo veo, bueno, es un nuevo expediente, eso va a demorar. Lo que él tiene que ver es solucionar el problema de una vez, porque creo que hay un, el problema creo que hay un motor donde, no es el motor que se está dentro del expediente técnico, ¿no? Y eso creo que se está dando, se está dando de que la población esté en conflicto en estos momentos. ¿Qué es lo que planteas, Néstor? Yo lo que nosotros, yo sobre todo, y acá mi compañero, lo que estamos dando a saber es que la población conozca como el señor alcalde ha venido manejando todas las obras, y una de ellas es Tupac Amaro, ¿no? ¿Debió haberse construido el pozo en el punto de ubicación donde anteriormente funcionaba, si no recuerdo, un pronoí o algo, algo que tenga que ver con la educación? Debería, no debería haberse construido en pronoí, ¿no? No debería, pero lo hizo en pronoí, cerca del terreno de pronoí, ¿no? Pero lo hizo, pero hizo dos pozos. Él ejecutó dos pozos sin estudio de suelo. Porque de todo esto, la primera, segunda y tercera etapa está inconclusa, inclusive la tercera etapa. La tercera etapa, aparte del dinero de la tercera etapa, lo ha llevado a la campilla. ¿Y la misma Contraloría? Claro, y ahí hay unos documentos donde tú estás tomando la fotografía, donde señala que justamente donde Santiago Cerro no ha cumplido con el expediente técnico. O sea, por eso se ha denunciado la Contraloría. Por eso es la denuncia de la Contraloría, ¿no? Muy bien, con Pedro Polo, conocedor de este tema, y también nos va a resumir cómo se dieron estos trabajos en esta obra en el año 2012, en el año 2012, y que en el poco tiempo prácticamente vemos que están teniendo inconvenientes, ya que el pozo no está respondiendo con lo que la población espera tener el agua con mayor tiempo. Muy buenas tardes, población, distrito de Santiago de Cabo. Buenas tardes, amigo Jorge. Efectivamente, Jorge, esta obra viene de 2012. Viene con un perfil bajo, antitécnicamente, porque hubo irregularidades, y te voy a mostrar, se denunció la Contraloría. Se denunció la Contraloría y hubo observaciones de obra inconclusa. Poncha, por favor, acá. Sí, es un documento de la Contraloría. Y acá está donde le informa a la Contraloría, que dice que fue inconcluso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una autoridad demagoga. ¿Esta obra bajo qué modalidad se ejecutó? En administración directa. Se ejecutó con administración directa. Lamentablemente, el alcalde de Santiago Serra viene engañándole y tomándole el pelo a esa población, de su gestión anterior. Y ahora, de nuevo, le está ofreciendo cosas que no lo va a cumplir. Lo peor es que no... ¿Van a evaluar si este pozo ya cumplió su siglo de vida o ya tendría que construir su nuevo pozo? Lamentablemente, hay funcionarios inectos. Él camina con unos funcionarios que le está llevando abajo su tercera gestión. Porque si está hablando de un nuevo pozo, no es para hacer un gasto más de medio millón en un pozo que ha durado poco tiempo. No ha habido, especialmente no ha habido un ingeniero hidrólogo para ubicar en qué sitio se puede hacer este pozo tubular. ¿Se cuestionó en su momento la construcción cerca al prono indio? Efectivamente. Efectivamente, hubo cuestionamiento, pero de la población. La población lo llamó a una reunión. Y hay un acta donde Santiago Serra se comprometió en apoyarle. Inclusive, habló de que la gente le pedía agua tratada. Le pedía agua tratada, pero no más. Se llevó a cabo una asamblea, coméntalo. Ahí está. ¿Qué es lo que se puso en la asamblea? Poncha ahí para que la población lo pueda leer. Ustedes también puedan leer. Este documento es donde se reunió con Santiago Serra y le pedían agua tratada. Le pedían agua tratada en aquel entonces. En aquel entonces le pedían agua tratada. Ahí está. Tenemos documentos. Tenemos documentos de la primera, segunda etapa. ¿Por qué? Que se hizo la denuncia en la Contraloría. Y pasó a la Fiscalía. Ahí está. La firma de... Ahí está la firma de todos. Entonces, acá no me venga con cuentos el señor Santiago Serra de que a esa pobre gente le tiene sin agua. No soluciona su problema. A no solucionar el problema, ¿qué significa? Que no hay funcionarios capaces. Yo de acá, por este medio, le digo al alcalde que debe sacar a esos funcionarios inectos. Debe sacarlo. De lo contrario, el pueblo va a responder. ¿Cómo? Revocándolo a todos. Señor gerente, por ética debe irse. Por este medio exijo. No le pido. Exijo. Exijo, señor alcalde, inmediatamente saque a esos señores. Bueno, la posición nuestra es que vamos a estar al margen de todo esto, los problemas que están suscitando dentro de nuestro distrito. Vamos a estar entrándole a este señor por allá como frente de defensa. Vamos a tratar de ver, hacer las denuncias respectivas porque creo que es la obligación del frente. Pero de eso sí queremos el apoyo de toda la población. Porque si no tenemos el apoyo de toda la población, el frente no hace nada. No va a hacer nada. Así que creemos, con esto que se está viendo, con el mal manejo político y económico de nuestro distrito, lo están viendo todos, el cementerio, el aumento de los nichos, la sobrevaluación del mantenimiento de los carros, y tantas cosas más que se está viendo, yo creo que la población ya debe ponerse las pilas de despertar, porque carajo, estamos en un ambiente, es una población que parece que no tuviera responsabilidad el hecho de que ellos sean funcionarios y el hecho de que el ciudadano no esté dentro de una municipalidad no significa que le vamos a dejar que hagan lo que quieran. Por eso que estos señores hacen lo que quieran. Yo desde acá le digo a la población, ya pues es el momento de levantarse. Si quieren levantarse, vamos a actuar nosotros como frente de defensa y vamos a convocar una asamblea pública para determinar, y determinar de muchos ciudadanos qué es lo que se piensa para de una vez aplicarle a este señor, porque yo pienso que este señor no debe estar más acá en la municipalidad. Gracias por ver el video.